Hola mis empanaditas de champiñones con pollo, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén súper bien. Les habla SeaCubbins. ¿Qué les digo, mis amores? Mis preciosuras. Pues primero que aquí donde grabo hay mucho eco. Entonces, yo sé que se ve feito, pero necesitamos a nuestro amigo el micrófono del teléfono. SeaCubbins ha estado bastante perdida en este mundo digital. De hecho, es porque abrí otro canal de YouTube. Y bueno, este video como que no tiene un tema en específico. Digamos que el tema es como en qué anda SeaCubbins. Retomando. Me hice otro canal de YouTube. Entonces, ustedes dirán... Ay, ¿pero por qué? Es súper sencillo porque SeaCubbins es súper divertida, extrovertida y así todo como súper genial. Pero yo estaba tocando temas en este canal que son un poco más delicados. Temas en donde hablaba de los padres, en donde hablaba del amor propio, en donde hablaba de qué hacer con mi vida. Unos temas que son un poco más serios y siento que sería demasiado incongruente o como que no tiene que ver, digamos, hablar sobre algo muy serio acerca de tus papás y después como reacciona el video, ¿eh? Entonces, como que dije, no, hey, hay que separar espacios. Entonces, el otro canal se llama Crecer por si quieren ir a visitarlo. Hasta el momento solo tiene un video. Luego tendrá dos, luego tres y así. Ahí tocaré temas un poco más espirituales porque esa es la intención de ese otro canal. Y nada, aquí la recochita. En estos días, gracias a Dios, pues ya el tema del COVID ha bajado un poco en cuanto al miedo colectivo y la paranoia colectiva que todos estábamos manejando. Ya como que, por lo menos aquí en Colombia, ya volvimos a salir a la calle. Obviamente con toda la protección del caso, sin tomarlo pues de recochita de ir a cuanto evento salga. Hasta los restaurantes abrieron algunos, los bares, pero sin alcohol. Y bueno, han pasado muchas cosas. Pasaba por aquí para decirles que los quiero mucho. Y nada, chicos, espero que estén súper bien. Después les voy a estar comentando más cositas así como de lo que estamos haciendo. Los extraño. ¿Se les quiere? ¿Se les extraño? Y gracias por estar ahí a las personas que se han suscrito al canal. Muchas gracias por el apoyo, por aguantar mis locuras, las cosas que hablo a veces como que, ay, ¿qué acabo de decir? También los invito a que me sigan a mis diferentes redes sociales. SeaCubins está en un proceso de evolución porque a través de esta plataforma que es Instagram, bajo el arroba de SeaCubins, voy a estar compartiendo más que todo temas de espiritualidad, de éxito, emprendimiento, desarrollo personal, de comida saludable. Entonces nada, muchas gracias de nuevo. Los amo. I love you, love you, baby. Love you, I love you. I love you when you call me. Bye. Bye. Bye.